Aquí estamos, a la fiesta de... Hola, vamos a ir por aquí, aquí está mi viejo hermoso, manejando y ya vamos a ir contentos. ¿Qué onda viejote? Mira, diles hi a la cámara, diles hola. Híjula, cómo estás hermoso. Hola, hola. Mira, ya que ya está tapando, ya la agarre de todas maneras. Diles hi. ¿Eh? Hermocinas. ¿Cómo es? Hello, hello. Mira, ya que ya está tapando, ya la agarre de todas maneras. Mira, ahí la eh. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Dios la bendiga, Dios la bendiga. Dile negro de la cámara. Yo soy el, ¿cómo se dice? El metido. El de cámara de moragante. Llego y aquella se tapa la cara, para que no la agarre. Dile negro, ya la agarre desde que entré. ¿Qué tal, mija? Estoy, amiga. ¿Cuándo eres acá? Yo creo que ya no te salga en la YouTube o nada. Eh. ¿Qué tal? Espérate que saluda a everybody. ¿Qué no le saludas a la cámara? No. ¿Qué no saluda a la cámara? No, no, no. ¿Dónde la cuña? Ay, esa mamacita que estoy, ¿quién es? ¿No la conocí? Sí, 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 sí. ¿Cuándo, pato? Sí, 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 sí. ¿La cámara? Sí, sí, ¿cómo están? Hola a la cámara, dile, hola a la cámara. Porque van a salir en YouTube. Dime, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no, ni la hagas de todo porque van a salir en YouTube y me vale más que te rías. No, no, ni la hagas de todo. No, no, piúse, sí, sí. Ah. ¿Cómo están? Los días. A ver, el compañero. A ver, dígale a la cámara. Happy birthday. Happy birthday, dile. ¿Cómo estás, Moisito? ¿Tú un beso, un beso, un beso, tío? Vamos a salir aquí, va. Mira. ¿Nos saludos, tío? No. ¿Cómo estás? No. ¿Y por qué no boté a la cámara y listo? ¿Cómo estás? ¿Otienes? aquí va a salir en Youtube acá andan todas Cowboys hola la cámara, hola a ver cámara hola hola por allá lo he visto vamos a seguir hola hola feliz cumpleaños a ver a ver y mire como andamos y mire como andamos mire nomas barbacoa la mamá mire nomas que adilicia hola 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!